¡Suscríbete al canal! Si le conviene, si estar conmigo la hará sentir bien Ella dice que va a ver No fui muy en automático, me siento muy muy rápido Ella a mi lado mía más alucinado Estoy por ella vivo hoy, tranquilito estoy En la mirada la tengo yo Rápido niña me pide más para salir de rumba La gente se nos queda mirando y a ella no le gusta Rápido yo la beso, yo la abrazo Dame más, dame más Tú dime dónde, mami, dónde quieres ir Te regalo flores, vamos por un souvenir La habitación es doble, donde podamos sentir El secreto de dos cuerpos por descubrir Yo, yo, yo quiero confesarte Hace mucho tiempo que yo empecé a amarte Y ahora ya no quiero perderte y dejarte, no Ella dice que va a ver Si le conviene Si estar conmigo la hará sentir bien Ella dice que va a ver No fui muy en automático, me siento muy muy rápido Ella a mi lado mía más alucinado Estoy por ella vivo hoy, tranquilito estoy En la mirada la tengo yo Yo, yo, yo quiero confesarte Hace mucho tiempo que yo empecé a amarte Y ahora ya no quiero perderte y dejarte, no Ella dice que va a ver Si le conviene Si estar conmigo la hará sentir bien Ella dice que va a ver No fui muy en automático, me siento muy muy rápido Ella a mi lado mía más alucinado Estoy por ella vivo hoy, tranquilito estoy En la mirada la tengo yo Yo, yo, yo quiero confesarte Hace mucho tiempo que yo empecé a amarte Y ahora ya no quiero perderte y dejarte, no Tú dime dónde, mami, dónde quieres ir Te regalo flores, vamos por un souvenir La habitación es doble en donde podamos sentir El secreto de los cuerpos por descubrir Alexander Nash Lineback Billy Sosa Flo Fantástico Baby Tú sabes que me gustas I love you baby 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 Gracias por ver el video.